¡Ten ánimo! Es importante cobrar ánimo. Estas fueron las palabras que Jesús les dio a sus discípulos. De acuerdo a Marcos capítulo 6, verso 45 en adelante, Jesús había enviado a sus discípulos al otro lado del mar. Dice así, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El de la idea fue Jesús. Quien los envía es Jesús. Jesús hizo prácticamente, casi les obliga a irse al otro lado de la ribera. Pero luego vino la tempestad y en horas de la noche, caminando sobre el mar, él se apareció. Y cuando ellos gritaban, ¡un fantasma! Él les dijo, ¡tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis!